Bueno en esta sesión inicial trabajaremos sobre un precalentamiento que será un trote suave de extremo de cancha hacia el otro Así trabajaremos durante dos ocasiones Realizado este trabajo no haremos un calentamiento común y corriente sino que haremos un calentamiento basado en un juego didáctico Donde se basará en la queda ayudando a llevar, donde uno será elegido para que coja a los otros Y cada vez que vaya agarrando a uno debería agarrarlo de la mano y coger a los otros En esta ocasión trabajaremos sobre el ritmo Iremos cambiando el ritmo de forma cooperativa con nuestro cuerpo Para que nos haga acelerar el ritmo y medir nuestro ritmo Si puede ir cambiando o mejorar o mejorar El primer ejercicio que haremos es saltos sobre topes Cambio de ritmo hacia la derecha Y ahí zigzag Y velocidad hasta el último cono Para el segundo ejercicio hicimos múltiples actividades Donde es skipping adelante y atrás Skipping con rodillas arriba Skipping laterales Y saltos laterales Este proceso lo podemos ir repitiendo a medida de que nuestro influyente cuerpo vaya mejorando Cuando nos sintamos agotados podemos descansar unos cuantos minutos y seguir con la rutina Lo mejor es hacerla la más veces posible que uno sea posible hacerlas Para última actividad de la fase central Haremos suicidas Donde estas se basan en poner 5 topes a la misma distancia Divididos en la cancha Divididos en la cancha De un extremo a otro extremo Iremos al primer cono Y nos devolvemos al inicio Y así sucesivamente Yendo a todos los conos correspondientes Este trabajo se trata de Finalizar con precisión Nuestros trabajos de ritmo Después de la fase central finalizada Nos dirigimos Al receso Donde este constará de unos pocos minutos Donde los deportistas Se hidratarán Y recuperarán fuerzas Para que sigan Para fase final Trabajaremos la estiración de los músculos Porque mayormente Se comprimen Cuando hacemos ejercicios Con esta rutina De velocidad y resistencia Empezaremos de forma ascendente De forma de que nuestros Músculos trabajados Sean bien estirados ¡Suscríbete! 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 Terminamos con el tobillo Que es la última parte De nuestro cuerpo Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en una próxima